70.000 pesos, 70.000, abierto y vendido va, eh. 70.000 pesos, 70.000 de oferta tomé, porque vale 150 muchachos, eh. 70.000 excepcionales, toro bozal de Panempo. ¿Qué me dijeron? 70.000 pesos, 70.000 de oferta. Ángel, estoy mirando para arriba, sé que te gustó. Te invito, 70.000, va, vendido y va. Por él estoy, por él estoy, 70.000 pesos. 70.000, 70.000 va, vendido y va a una. 70.000 pesos, 75, 75, 80, 85, 82, tampoco, 80.000 y va, 80.000 y va, 80.000 y va, 82, 85, 87, 90, 92, 95 que no, 92 estoy, 92.000 pesos va, vendido, larguelo nomás. 92.000 pesos, dos, una, dos, y en 92.000 pesos se va a vender nomás. Nadie más, no, 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 no. Campo de Torres, muchas gracias. 30.000 pesos, 40, lo que vale, 60, van vendidos y vale. 40.000 pesos, 40, va a vendido una. 40.000 pesos, 40, va a vendido dos. Y en 40.000 pesos, se lo va a llevar en si se va de boca nomás, a única oferta. ¿Qué me dijeron? 42, disculpadme, 44, Gustavo, 46, 48, 48, Gustavo, 50 ahora, ¿por qué? 48.000, una, 48.002 y en 48.000 pesos lo vendí. Los pinos de Eduardo y Gustavo Vázquez, eligen. 4, 46.000, la tomé a la izquierda, otra elección, va a vendido y va. 40.000 pesos, 40, va a vendido y va. 40.000 pesos, 40, va a vendido de oferta una. 40.000 pesos, dos. Y en 40.000 pesos la única oferta. Nadie más lo vio, ¿qué? Nadie más lo vio. 40.000 pesos, ¿lo ves normal, de clavada? Pueden llevar uno o los dos solos, ¿qué? 40.000 pesos, estoy ahí. 40.000 pesos, una, dos. 40.000 pesos y vendí. ¿Qué eligen? 4, 42. El del medio se vendió. 40.000 pesos, 40, ahí va. 40.000 pesos, 40 de oferta, tomé, va vendido y va, ¿eh? Largué nomás, 40.000 a la derecha, única oferta, voy a vender. 40.000 pesos, 40, una, dos. Si no los veo, me levantan la mano, por favor, y vendo. 40.000 pesos y vendí. San Alberto, muchas gracias. ¿Qué me dijeron? ¿Hay 4, 8, 4, 5? ¿Hay alguna oferta que me quieran hacer? Eso que, 30.000 pesos es tu oferta, Emilio. Emilio nunca me dejó a pie. Me acuerdo un día que corrió un toro de Pedrigue en la paz. Hizo tartamudear a uno de los grandes pesos pesados de la raza y lo compró, me acuerdo de eso. El toro vale 50. ¿Hay alguien en 4, 8, 4, 5, 3, 2 o 40? ¿Saben lo que me dijo Toceli? Quiero que quede acá, véndalo. 30.000 pesos de oferta de Emilio va vendido y va. 30.000 pesos, 30, oferta firme. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, gracias. 44, la gente de Winifreda. 44, y te espero, Emilio. 44, 4, va vendido y va. 44, 4, 1, 2. 44, te espero, Emilio. 44, 44, y vendí. Tierre. Sergio, no te escuché con el ruido, ¿eh? No me quedó claro, lo conozco al amigo. Salotti para Winifreda, para el cliente que está al lado.